No me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres campeón, Nicolás, un agente, no me importa. Quiero estar contigo. Me muero si no estás, ¿entiendes? No me importa, yo quiero esta vida contigo. Y si me tengo que morir, me voy a morir contigo. Porque te amo.